Pisces, bienvenido a tu lectura del 2 al 8 de abril. Vamos a ver, Pisces, qué tiene que decir el tarot para ti en esta oportunidad. Voy a comenzar viendo cuál va a ser ese tema, la energía o el acontecimiento que marcará la pauta durante estos próximos días. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, Pisces, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones, a ti te llegue la notificación. Si ya formas parte de mi canal, entonces gracias Pisces por acompañarme siempre por acá. A ver, Pisces. Aquí te veo entre dos situaciones, te veo entre dos aguas. Es probable que la vida te va a poner en una encrucijada o te ha puesto en una encrucijada. Esto tiene que ver sobre irte o quedarte, sobre un empleo, quedarte en un empleo, irte para otro lugar, sobre dos situaciones e incluso para algunos se trata de dos personas. Te veo también sopesando ambas opciones y hay mucho de tu pasado que comienzas a recordar o por un acontecimiento de tu pasado pudieras traerlo al presente y esto pareciera que hace peso en este momento. Yo no sé si serán relaciones pasadas, que en un pasado perdiste dinero y ahora temes dar un paso quizá para no traerte, para no repetir esos patrones. Puede ser que estás recordando algo de una relación que te lleva o algo de tu infancia o de tu pasado simplemente Pisces que te lleva a traerlo a este momento y pareciera que eso tiene mucho peso al momento de tu tomar la decisión o lo tomas allí como un elemento a considerar en el momento en que sopesas tus opciones o vas a tomar una decisión. También Pisces, las cartas te dicen que aquí hay... tienes que tratar de soltar. No eres un signo de resentimientos pero sí hay como una herida, algo que de tu pasado que tendrías que sanar, que tienes que digamos trabajar. Quizá no ya lo puedes sanar tan rápido, pero sí comenzar a trabajarlo porque eso de alguna manera te puede estar limitando en algunos aspectos de tu vida. Vamos a empezar Pisces a darle forma a tu lectura. Vamos a ver qué tiene que decir el tarot. Para algunos esto se trata, Pisces, de incluso algo que puede estar influyendo negativamente en tu relación. Quizá miedos, fantasmas, temores, desconfianza porque seguramente en el pasado pudiste haber pasado por... bueno, valga la redundancia, Pisces, en el pasado pudiste haber vivido alguna experiencia no grata y es como si eventualmente eso te llevara a sabotearte, a sabotear tu presente. A ver... Pisces, fíjate nuevamente, las cartas me dicen que aquí hay... aquí hay una comunicación, aquí hay mensajes que vas a tener. Hay un mensaje, una llamada o una comunicación que viene a aliviar un poco un corazón. Puede ser esa persona que a lo mejor te pudo haber generado tristeza o alguien por alguna... o que por alguna razón estás allí con ese corazoncito como arrugado. Aquí hay como un mensaje, un contacto que se puede dar. Podría ser esta semana, podría ser incluso para la próxima, porque esta energía de ese corazoncito allí como una traición, un dolor en tu corazón, algo que te perturba emocionalmente, puede manifestarse con fuerza durante esta semana y luego veo un mensaje, veo un mensaje para Pisces que viene poco a poco de alguna manera a calmar esa angustia o a calmar un poco ese desasosiego que puedes sentir en cuanto a tus emociones. La carta del diablo sí me dice que este mensaje puede dar pie a un encuentro, puede dar pie también a una conversación que poco a poco se puede ir subiendo de tono. También puede ser que en algunos casos para algunos Pisces este mensaje o esta comunicación pueda terminar en algo más, en un encuentro como que da pie a un escenario bastante fogoso, ya sea que estemos hablando de una conversación subidita de tono o de un encuentro en el que todo puede pasar. Vamos a ver, Pisces, ¿qué más dice el tarot para ti? A ver. Ok, Pisces, fíjate, también las cartas me dicen en este orden, en esta sintonía, que tienes que tener mucho cuidado, sobre todo si tienes a alguien en tu vida, porque puede llegarte un mensaje, puede llegarte una llamada comprometedora o que para tu pareja le va a parecer que es comprometedor. Se pueden despertar cierta suspicacia, se pueden despertar ciertas dudas e incluso celos por una comunicación que llega a tu teléfono, por un mensaje que llega a tu teléfono e incluso en algunos casos puntuales podría ser que una persona que está contigo, Pisces, pueda ver algo en tu teléfono, quizá hurgando lo que no se le ha perdido, buscando lo que no se le ha perdido, bueno, si busca parece que en muchos casos puede encontrar esa otra persona, parece que encuentra algo que de alguna manera te puede comprometer a ti, así que ya sabes, toma tus previsiones tempranas. Veo que también te vas a enterar, Pisces, sobre un viaje, aquí hay algo importante sobre un viaje, de hecho de esto te hablaba mucho de forma importante, te lo comentaba en el horóscopo especial del amor que hice por cierto para el mes de abril, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace por si no formas parte de la membresía para que te unas y tengas acceso a ese horóscopo especial del amor de abril, eso es un material exclusivo pero te adelanto que allí hablabas sobre un viaje que va a ser clave para ti en temas del amor, en todo lo que viene ahora en esta nueva temporada. Nuevamente ahora las cartas en esta lectura semanal, Pisces, hacen referencia a algo que va a suceder importante en torno a un viaje que puedes hacer tú, puedas ser la persona que te interesa o que pueden hacer incluso juntos. Veo que aquí la carta del 7 de espadas me habla de... hay un trabajo de confianza, hay un trabajo de celos, hay un trabajo para enfrentar celos, para incrementar la confianza que ustedes tienen que hacer. También me dicen que aquí hay una persona que puede estar influyendo negativamente en la conexión y quizá por esto tiene mucho sentido lo que te acabo de decir de los celos y desconfianza, que a lo mejor no es algo propio de la relación pero sí influencia del entorno. Eso por allí, retomo el tema del viaje, hay un viaje importante que se puede activar para ti Pisces o te pueden proponer, aunque lo veo mucho como si fuese una conversación para luego darle forma a este plan pero hay algo importante sobre un viaje que se va a dar. Veo que también puede ser Pisces que... esto lo veo para las relaciones más consolidadas y para quienes están allí como que si sí, como que si no, en un tipo de conexión que quizá no es nada formal veo que también puede darse nuevamente, insisto, algo relacionado con celos, cierta suspicacia que va a despertar un tema de un viaje. Vamos a continuar. Pisces, ¿qué más tiene que decir para ti el tarot? Ok, Pisces, te veo nuevamente sopesando dos opciones, dos escenarios, pensando qué camino tomar, qué dirección tomar. La carta de la justicia te invita ante este escenario ser bastante racional, poner los pies en la tierra y conectar, yo no te diría en igual medida, tu intuición y la razón. Te diría que en este caso tienes que ponerle un poco más de fuerza a la razón. También veo que las circunstancias actuales puede ser que cada vez se incrementen. Ese escenario que te lleva a tomar una decisión pareciera que cada vez se va magnificando más y llega un punto en el que se hace irreversible un cambio, que se hace indetenible una decisión que debes tomar. Vamos a ver, continuamos con esta energía. Eso lo veo sobre todo para las relaciones más consolidadas. Sí, no lo veo tanto para una energía del amor en general, sino específicamente esa parte para las relaciones más consolidadas. Pero vamos a ver para quienes no tienen absolutamente nadie en su vida que puede traer el tarot o qué dice el tarot sobre lo que traerá el amor para los solteros, solteros. Fíjate aquí la carta del caballo de oros. Me dice que hay algo que puede estar detenido, puede sentir que hay cierta lentitud y bueno, tiene mucho sentido porque esta es la lectura para quienes no tienen, pero ni siquiera alguien con quien escribirse. Solteritos, solteritos. Las cartas hacen mucha referencia. Fíjate nuevamente para ustedes, no sé si tanto como un viaje o alguien con matiz del extranjero. Puede ser también a través de una aplicación que puedas conocer o de las redes sociales convencionales que puedas conectar con alguien de una cultura diferente. Veo con mucha fuerza a alguien de signo capricornio. Veo también con mucha fuerza a alguien de signo fuego o capricornio. Signos de fuego o capricornio. Los signos de fuego, dígase Aries, Sagitario, Leo o capricornio. Veo que hay también alguien que puedes conocer o por la puerta de tu trabajo, pero pareciera que esto es algo que empieza en la distancia o alguien con quien tienes algún tipo de vínculo, similitud en cuanto a su trabajo, tu trabajo. Puede ser también que tienen la misma profesión, pero trabajan en asuntos distintos. Pero pareciera que esta persona que llega a tu vida o con quien puedes conectar, Pisis, estuviese en otro lugar. Vamos a ver, Pisis, en otro ámbito de tu vida. ¿Qué más me dice el tarot para ti? Ok, Pisis, veo un poco de turbulencia en todo lo que tiene que ver con tus finanzas. Es momento de poner orden. Veo allí como un desorden, como unos papeles, cosas que tienes que poner al día. Y también la carta del 5 de copas. Me habla de mucho desánimo. Tienes que mantenerte un poco centrado y evitar que otros aspectos de tu vida puedan influir negativamente en todo lo que tiene que ver con tu productividad. El descanso importante en los próximos días porque el estrés, la falta de descanso, la falta de sueño, digamos de forma óptima, puede pasarte factura. Veo que esto conjugado con un escenario de estrés y de un poco de desorden, incluso podría ser en tu entorno, podría ser contigo, cuentas pendientes, algunas deudas. Veo como un desorden allí puede ser literalmente un desorden sobre un escritorio o en torno a cuentas, a cosas que hay que ordenar. Una cosa se le suma a la otra y también te decía sobre el estado de ánimo. Veo que puedes, a lo mejor estás pasando por alguna circunstancia, algún dilema que baje mucho tu energía en cuanto a la parte laboral. Y esto seguramente tendrá mucha influencia, Piscis, así que hay que cuidar eso. Piscis, recuerda que esto es una lectura general, pero si quieres ahondar un poco más en el tema del amor, aquí abajo en la cajita de descripciones te recuerdo el enlace para que te unas a la membresía. Allí está el horóscopo especial del amor del mes de abril. Y si lo que quieres es una consulta de tarot privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com. Allí podemos hacer tu lectura, gestionar tu lectura para darle respuesta a todas las interrogantes que tengas. Piscis, espero que te haya gustado la lectura. Déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Y que tengas una excelente semana.